A ver, a ver, todos con las manos en el aire, dibujando, sintiendo el ritmo en el trazo y la música que te hace mover los pies y las manos, todo el mundo ya, todo el mundo ya, todo el mundo ya. Yo, yo, conectar es igualdad, yo, yo, todos se tienen a expresar, yo, yo, todo el que viene acá, yo, yo, deja su huella y se va, yo, yo, conectar es igualdad, conectar es igualdad, conectar es igualdad, conectar es igualdad. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un taller que apunta más al trabajo de diseño, hay un taller que apunta más al uso de software y manejo de software, y hay otro taller que apunta a televisión, discurso televisivo, producción, realización, etc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.